Bienvenidos, jóvenes de la carrera de Ciencias de la Educación. Mi nombre es el profesor Omar Agustín Villarreal Ramos y esto es la materia de Sociología. Recuerden, chavos, que ya estamos prácticamente en las últimas clases. Espero que todos me entreguen sus trabajos porque hasta ahorita no he visto nada, nada, nada en la plataforma. Y la verdad es que entiendo también, como lo vuelvo a repetir, tal vez en otra ocasión lo dije, no recuerdo si fue aquí o fue en otra clase, que todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos trabajos, obligaciones. Pero sobre todo debemos de canalizar bien nuestros tiempos, actuar de buena forma, en el buen sentido de que debemos de cumplir con lo que se dé. Nadie ha entrado a mis clases, no hay ningún problema eso porque ya lo he vivido en otros cuatris. Pero ojalá algún día puedan venir a una clase para, pues por lo menos comentar cómo se han sentido, cómo han visto mis clases, si es que las han visto, porque también eso es lo que estoy empezando a entender, que a lo mejor solamente están entrando a la plataforma. Pero bueno, quien ya no se haya visto, por favor envíeme un reporte de las clases vistas, ¿vale? Porque eso sí es importante, en la evaluación lo pedí y lo voy a checar y la próxima clase se los voy a repetir. Porque eso es la base de que están ustedes trabajando de acuerdo a cómo vamos en el programa. Bien, vamos a compartir la pantalla para que el día de hoy, pues quede esta clase. Recuerden que ustedes son los principales actores de esta, de esta obra maestra que es sociología. Bien. El día de hoy, pues vamos a tocar un tema muy interesante. A mí me gusta mucho platicar de este tema. No sé a ustedes cómo tomen esta cuestión de la sociología. Ya saben que la sociología, pues se da en esta cuestión de trabajar arduamente, ¿no? Con la parte, pues, de la sociedad, de lo que dependemos, de lo que hacemos. Y sobre todo porque, pues en eso, en ese sentido, pues estamos trabajando con esa situación. Bien, vamos a ver nuestra agenda del día de hoy. La organización social. En este caso, pues es la parte de cómo está todo nuestro sistema sociológico. Cómo se presenta en esta cuestión. La noción de la estructura social es parte de este tema. Las características de las organizaciones sociales, también las vamos a ver. Cuáles son los tipos de organizaciones que hay y hasta los ejemplos, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Bien. La organización social es una unión de conjunto de individuos que se establece en una asociación, forjando vínculos entre sí y, sobre todo, con determinados objetivos, ya sea con o sin ánimo de lucro. ¿Qué es el lucro? Bueno, que a lo mejor, pues, estén haciéndolo a su favor, que les esté ayudando, les esté beneficiando en algo. Por ejemplo, chavos, han visto que, pues, hay asociaciones que cuando dicen lo hacen, esta asociación está hecha sin lucro, es que todo lo monetario no va para su beneficio personal de los que tienen esa organización. Hay asociaciones, por ejemplo, yo conozco una asociación en Gilotepec de un amigo que se dedica a trabajar en pro del pueblo, de la gente de Gilotepec, y él me ha comentado en infinitas ocasiones que no tiene nada que ver su asociación con el lucro. No lucra a favor de él ni de sus trabajadores, en este caso, por si la gente llegara a pensar que eso es lo que se hace, pues no. Esa es la asociación de individuos, producen grupos, por ejemplo, puede ser un grupo primario, puede ser grupo de amigos, etcétera, ¿no? Principalmente para la familia, incluye, pues, también cosas establecidas. Ahorita vamos a ver más adelante esa parte. Bien, ¿cómo se define en la sociedad la organización social? Se caracteriza porque las personas componen, comparten valores, una manera de ver el mundo, donde, pues, también hay ideas políticas en común, entre otros, lo que permite que la asociación sea posible. Algunos ejemplos de las organizaciones, pues, son las empresas, los partidos políticos y las asociaciones culturales, como la de mi amigo, el Gilotepec. Se llama asociación en pro de Gilotepec S.A. de C.B. Es importante que tenga una marca y un registro. Ahora, ¿cómo se daban antes? Se organizaban las clases o las organizaciones sociales en los años de la Edad Media o antes. Teníamos que, en un inicio, estaban los piñacunas, que eran los esclavos de Cucales en la Selva Alta. Todos los trabajadores, ¿no? Que siempre que tenía la sociedad más alta, que es la realeza, que son los Zapa, Inca, Pancas. De ahí, de los piñacunas, están los llanaconas, son los servidores perpetuos de la realeza, como los mayordomos, ¿no? Están los mitimaes o mitmas, que son los colonizadores inmigrantes obligados. Es la gente que llega a vivir de otros pueblos y se irradica en ese lugar. Hatún, runas, son los ciudadanos comunes de la cuestión trabajadora. Si lo ponemos en contexto, en nuestra sociedad, pues es esa gente que tiene los negocios o... que le dan reyección, en este caso, a la sociedad o a la colonia. La nobleza de privilegio son esos guerreros, esos administradores, que están, digamos, pues que ve bien el pueblo, ¿no? O ve bien la sociedad. La nobleza de sangre son, pues, todos los sacerdotes, los incidores, los alius, que son... Los alius son aquellos que, pues, digamos, tienen esa parte de tener, ¿no?, alguna cuestión, algún prestigio. Pero sobre todo esta parte de la nobleza se debe de catalogar, este... En todos los sentidos debe de catalogarse... Debe de, sobre todo, debe de formar una... Una cuestión de las familias, o sea, estas eran las familias de antes. Entonces, decíamos que los alius, o alius, perdón, se consideraban descendientes de sus antepasados. O sea, eran, digamos, que los que ya traían una forma especialmente entre los modelos, tal vez, de América del Sur. Como los peruanos, tal vez, o Bolivia. Y que funcionaban durante la parte de la conquista. Esos eran los alius. Por eso decíamos... Y los incaicos. Los incaicos, pues, son los que, digamos, están en el imperio inca, ¿no? Esos son los que conocieron sus territorios de Tahuantizuyo y Tahuantizuyo y Tahuantizuyo. Así es. Que prácticamente, pues... Pues estos estuvieron, este... Más, más, este, enfocados, o en este caso, estuvieron más, este... Enfocados en los periodos de... De los españoles. La realeza, pues, es la clase social más alta. Es como aquí, la clase alta, ¿no? Pero hay un dato curioso de la realeza. Que, este... Pues, es la... Es, digamos, que donde está el rey y toda su soberanía que se extiende a través de distintas familias reales, ¿no? ¿Cómo se constituye? Bueno, una familia típica de la realeza es el cónyuge monarca. Los cónyuges sobrevivientes de un monarca fallecido. Los hijos, nietos, hermanos, primos. Y que, pues, realmente... Digamos que así como sus cónyuges, ¿no? Eso es lo que constituye una familia de la realeza. Que, pues, se da mucho en... Hoy en día, ¿no? En todas las sociedades. Bueno. ¿Cuáles son las características de las organizaciones sociales? Primero, las organizas... Las personas que se integran o que persiguen un objetivo en común para lo cual elaboran estrategias o planes. Esa es una estrategia de una familia. Implican la administración de recursos humanos, financieros y materiales. Cada organización cuenta con sus propias particularidades debido a que, pues, de los que integran, ¿no? Cada familia. Pues también cada integrante tiene que ver con una responsabilidad, ¿no? En este sentido. Y, bueno, pues, al final de cuentas, pues, también pueden estas organizaciones conformarse con una estructura de jerarquía, ¿no? Pero sobre todo para evitar los conflictos entre los miembros de la organización se establecen normas o estatutos. Esto debe de existir en todas las organizaciones. Ya nos dijimos de qué tipo. Puede ser político, puede ser de asociación cultural o de alguna empresa. En todas estas debe de haber unos estatutos que si se violan esos estatutos o se rompen, automáticamente quedas fuera de la asociación. La organización puede establecerse bajo una figura jurídica como una sociedad anónima, por ejemplo, que no quieran que sepan que existen los, no sé, los ciberamigos, por ejemplo. esos amigos que nada más andan en las redes sociales y te buscan y te ayudan. O también puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Limitada quiere decir que yo puedo hacer esto por buena onda, pero la verdad no puedo estar ahí más, ¿no? O en mi sociedad nada más ayudamos a tal vez a recolectar víveres o cosas así, ¿no? pero no a todos, ¿no? A lo mejor ahí pueden decir nada más cuando hay algún desastre natural, pero que a la gente de bajos recursos que es pobre pues no los pueden ayudar porque esta asociación o este grupo nada más se establece en cuestiones limitadas. Tipos de organizaciones pueden clasificarse como una función de organizaciones culturales que son que son con son sin ánimo de lucro como las organizaciones no gubernamentales o sea las que no están acatadas por el gobierno esas asociaciones pueden este crearse ahora así mismo pueden distinguirse aquellas que están registradas con una estructura y normas establecidas ya sea de manera formal o informal porque como informal que no están inscritas bajo los requisitos de la ley o sea hay lugares por ejemplo hay organizaciones que no rige la ley por ejemplo puede haber una asociación de padres de padres este no sé comprometidos comprometidos con con su con su comunidad con sus vecinos inclusive hay una asociación de vecinos también en cada lugar ya sea una calle una una privada una cerrada siempre debe de haber una organización donde semana tras semana se reúnan los integrantes por lo menos un integrante de la cabeza de la familia que es el padre obviamente se oiga pero que si no hay padre bueno hoy en día ya puede ser también la madre y no quiero decir que la mujer no tenga lugar aquí si lo tiene pero pues ya sabemos que pues estamos así como de que todavía en la cuestión de adaptación vaya además del acuerdo cometido que persiguen los individuos podemos hablar de cuando dicen que es con fines de lucro que es que significa eso cuando los individuos persiguen la riqueza cuál podría ser una cuestión de lucro yo me supongo que pues a lo mejor alguna una organización que se dedique a qué será apoyar a las madres solteras por ejemplo ¿no? ¿qué debe de pero si son con fines de lucro ¿qué va a pasar? pues se van a hacer se van a llenar los bolsillos ¿no? o sea van a pedir el apoyo pero la mera no van a dar el apoyo esos son este pues para mi punto con fines de lucro ¿no? con fines sociales cuando la sinergia de sus individuos persigue el bienestar de la mayoría de la población por ejemplo vuelvo al ejemplo de mi amigo que tiene una asociación en Jilotepec que es totalmente sin sin lucro y lo hace por él su organización es con fines sociales él creó esta organización para que tuviera esas finalidades sociales con fines políticos cuando la sinergia de sus individuos persigue fines organizativos o sea busca cambiar o perseverar ciertos aspectos de la sociedad actual sí sí puede pasar con fines recreativos bueno pues obviamente el individuo persigue el entrenamiento de pues de él o de otros ¿no? pero siempre siempre buscando que que esté todo bien ¿no? si queda claro espero que si quede claro lo que significa cada uno acepción de organización ¿qué significa acepción? hay una aceptación o figura que que este pues que dentro de esta organización pues buscan alguien con el perfil ¿no? y bueno en este caso la forma esto se garantiza es con un colectivo en tanto en lo económico social como político o sea aquí en esta parte de de cómo se organiza ¿no? pues sí debe de ser en todos los sentidos ¿cuáles son los ejemplos de organización social? está la familia la familia es una organización social 100% porque en este sentido pues pues muchos este de cierta manera pues la familia es el pilar es el son los seres humanos que más admiramos y más queremos en nuestra vida y bueno pues simplemente ustedes saben lo que es tener una familia por ejemplo aquí en la imagen de la foto la la puse así porque está bueno que que este pues que se acuerden ¿no? la otra de las organizaciones es la religión pero ahí sí no me voy a meter con nadie porque si no entramos en una política en una polémica capaz de asociar individuos de intereses muy distintos en una misma visión del mundo a darles prostí este darles un propósito perdón al mundo y a darles un propósito sagrado el estado es entendido como la organización colectiva en pro del bienestar que se rige por un modelo de autoridad y de ley entonces en la cámara pues ahí es donde las empresas también cuentan como organización social típicas de producción son asociaciones de individuos con el fin de generar bienes y servicios de consumo sobre todo porque las empresas tienen el modelo de producción se asocian con los individuos con el fin de generar bienes y servicios de consumo y con su venta generar riquezas son ricos las naciones son otro grupo de organizaciones como comunidades imaginadas o sea formas de asociar grandes comunidades de individuos en torino en torno a un relato fundacional compartido y a un profundo sentido de pertenencia patrimonial en su momento yo lo leí porque decidí que era necesario y pues sí entonces en ese sentido la organización política de una sociedad está determinada en la manera en que elige conducir su propio estado o sea en la manera en que toman las decisiones colectivas y el que se ejerce el poder dentro de una comunidad humana eso es lo que significa cada uno de lo que vimos pues prácticamente es porque porque trabaja ¿no? porque hace las cosas en una situación ahora no está exento porque hay organizaciones delictivas también que debemos de trabajar que debemos de entender que pues no no va no va por ahí y que queremos que sean grupos de total honestidad de total plenitud más que nada por esa cuestión de ser tomados en cuenta con con esa con esa situación más importante ¿no? el por ejemplo se puede entender por organización política el modo que se dispone en las instituciones y se reparte el poder entonces por ejemplo la monarquía entrega a un soberano todopoderoso cuyos sucesores heredan el cargo o sea prácticamente es parte del reinado la república lo distribuye en tres poderes políticos que se fiscalizan entre sí la el ejecutivo ¿no? está en el mando político y legislativo también como el judicial entonces nada más ahorita en ese sentido hablamos de dos organizaciones políticas muy muy diferentes y bueno recuerden que me llevo es la parte importante de esta clase que debemos de trabajar de complementar todos nuestros conocimientos adquiridos espero que todos hayan puesto atención a la clase y la hayan visto hasta el último minuto entonces principalmente pues eso es lo que quiero ¿no? o sea que que me demuestren que sí le han puesto atención a las clases y bueno la próxima semana pues vamos a ver más sobre estos temas entonces este les dejo esta frase para que pues si están en si les llega o no les llega pues ahorita que están en una etapa joven pueden comerse al mundo y a veces pues como dice como como dicen por ahí pues y si no pues entonces le continuamos por otro lado así que bueno alguien dijo no temas empezar de nuevo no empezarás de cero esta vez vas a empezar desde la experiencia es una frase muy bonita y eso va para todos porque al final de cuentas ustedes pues van a tener que trabajar en ese sentido y por supuesto pues sacar todo lo que lo que está este determinante ¿vale? bueno hasta aquí tenemos esta clase les quiero dar las gracias por por tomarse su tiempo y ver la clase completa esta información la voy a subir a YouTube bueno digo perdón a la plataforma para que tengan más completo su trabajo y nos vemos en la próxima clase que estén muy bien hasta pronto gracias gracias gracias